Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro For Fan El puto amo Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4 y vamos a hablar de la mascota Por fin, ya tenemos la mascota en Diablo 4 Yo no la tengo todavía, pero la voy a conseguir ahora Y bueno, con el anuncio de Bessel of Hatred ya han dicho que vamos a tener la posibilidad de tener mascotas Para quien no sepa de qué estoy hablando, hace unos días se han anunciado Bessel of Hatred La expansión que va a salir el 8 de octubre, lo tenemos por aquí Bessel of Hatred, si precompráis el juego, en la versión de 40€ os dan la mascota del Leopardo de las Nieves Si compráis la versión de 60€ os dan dos mascotas, tanto el Leopardo como el... De hecho, lo tengo aquí en modo noticia, que tienen su propio nombre Tenemos al Leopardo de las Nieves que se llama... Tienes la posibilidad de conseguir a Alcor, que es un perro normal y corriente que está por el mundo El Leopardo de las Nieves que... De hecho, no, perdón, tienes a Asear, que es la mascota canina El perro normal y corriente, tienes a Alcor, que es el Leopardo de las Nieves Tienes a Natalia, que es la mascota tigre Y a Iralti, que es la mascota canina, que sería el perrete Entonces estos son los tres Para conseguir estos tres, te habría que comprar... De hecho, lo tengo por aquí Tienes la versión de... ¿Dónde te tengo? Este sería el básico, Aseara El que consigue sencillamente agreciendo un perro random por el mundo Este sería el tigre, que lo consigues con la versión de 40€ Este sería el tigre y el lobo, que los consigues con la versión de 60€ Y este sería el tigre y el lobo y el otro, que lo consigues con la versión de 90€ Este otra de las cosas que te da es una montura O sea, si tu caballo cambia de skin No te da más velocidad, no te da absolutamente nada Es solo una skin También tendrías unas alas, un portal Una skin de lo que se supone son los personajes de Nanjatu Y platino igual, al equivalente a la diferencia de dinero Entonces... Si no os habéis comprado el juego, como es mi caso Cuando hayáis entrado al juego habréis visto que Aunque tengáis todas las misiones hechas, de pronto os aparece una misión en Kiovasat En cimas quebradas La misión es esta de aquí Compañero fiel Acaricia a un perro viviente en Kiovasat Si os fijáis hay diferentes zonas donde hay perros Aparte de los que persiguen a la gente Pues en este caso sus mascotas Por aquí hay varios perros sueltos Lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí Y hablar con... Que fíjate que hay un montón de perros que los ha metido específicamente para esto Venimos aquí, aquí está el perro viviente ¿Quién es un perrito bueno? Y lo acaricias De hecho si no me acuerdo mal A los perros se pueden acariciar en plan Como... Diciéndole sola o algo así cuando te acercas a uno Es una interacción Entonces, has recibido una mascota Equípala y modifica su aspecto en el ropero Las mascotas recogen oro Y los materiales automáticamente mientras juegas Hay que decir que Yo ya la he visto en funcionamiento La mascota es útil pero no es la hostia O sea, una de las cosas que suele pasar Es que tú matas a 100 bichos aquí Y te pierdas a otro sitio Y entonces en el segundo, segundo y medio Que tal he dicho en explotar o en hacer según qué cosas La mascota no lo recoge La mascota tiene que verlo en el suelo Entonces hace la animación de ir a por él Y volver Y para que me entendáis La mascota no va a espírica No va hasta arriba de algo que le hace ser hiper rápida Entonces no está mal Pero no es como el radio recogida Aún así es una mejora respecto a lo que teníamos No solo recoge oro Como era la mascota original de Diablo 3 Sino que además recoge materiales Es la hostia El único punto que le falla Es que llegue incluso a romper ítems Y a recoger directamente los ítems rotos Que eso ya sería otro nivel Pero está bien Y luego interactúa con tu mascota En el gesto Hola Venimos aquí Tenemos la mascota Le decimos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en todo eso la mascota la podríamos acariciar Concretamente nos dice Que nos vayamos a Un ropero Que lo tenemos por aquí Aquí entro por ejemplo Y hemos conseguido la mascota Entonces ponemos aquí el ropero Y mascotas Ahí lo tenemos Por aquí tenemos las otras mascotas Que conseguiríamos desbloqueando O comprando ves el ojetre La expansión Aquí tenemos la básica Vamos a confirmar porte Ya la tenemos equipada Con lo cual como podéis ver A mí ya me persigue la mascota Me persigue el perrete Me vengo Perrete, ¿dónde andas? Te viene su esquema Y aquí está mi perrete Si le decimos hola Lo acariciamos Vale Vamos a ponerlo un momento en funcionamiento Vamos a ponerlo en práctica Vamos a venir por aquí a matar un par de bichos Para que veáis un poquito su trabajo Y nada más No tiene mucho más Si no habéis comprado la expansión Aquí tenéis la mascota básica No hay que hacer nada más Y si habéis comprado la expansión En el propio armario Como acabo de hacer yo Podéis Podéis A ver si esto está Que creo que sí que está Perfecto Entonces yo me vengo aquí Mato unos cuantos bichos Y lo que suelte Mirad, la mascota va y lo coge Activo esto Me aparto Y la mascota va y lo coge Entonces no está nada mal Creo que es una cosa Que hacía tiempo que queríamos Y se agradece un montón A ver que sale Entonces fijaos como Va recogiendo El bicho va recogiendo Las fábulas Va recogiendo el oro Lo va recogiendo todo Incluso fuera de pantalla Lo cual me parece Muy cómodo Porque son muchísimas Más fábulas Muchísimo más todo Yo le he visto Un funcionamiento Creo que tiene margen De mejora Pero es que mirad esto No va nada mal Respecto de como funcionaba No va nada mal Hay momentos en los que Cuando la está probando Me da la sensación De que yo iba más rápido A recoger las cosas que él Pero también es un poco Por el radio recogida Así que por mi parte Mis 10 es Creo que todavía Se podría mejorar un poco Si lo hicieran estar Un poco más espídico Pero vale Hace su trabajo Si vamos a un ritmo normal Está bastante bien Es suficiente Nada más Espero que todos Estéis ya con la mascota Le pedimos a Blizzard a la mascota Y la ha metido De hecho la ha metido gratis No ha cobrado nada por ella Ni ha metido un megaparche Y nada por el estilo Por la cara nos la ha puesto Y espero que se anime Y nos haga lo mismo Tanto con más espacios del hijo Como ya sería la hostia Con el tema del armario Para poder almacenar builds Todo eso Si no es posible Que tanto eso Como las herramientas sociales Aparezca con beso Equipo Un abrazo Y nos vemos A disfrutar de la mascota Que está para eso All right All right